En esta fase, debes crear una cruz en la parte inferior, mientras conservas el color completo en la parte superior y las dos capas completas, por supuesto. Si ya tienes una cruz, puedes pasar a la siguiente fase. En esta fase, debes sostener el cubo al revés, de esta manera. Hasta ahora teníamos el blanco en la parte superior, ahora tendremos esta cara, la cara amarilla, frente a nosotros, de manera que el cubo debe ser sostenido al revés. Es decir, para aquellos que no lo saben, la cruz. La cruz es lo que ven aquí, este es nuestro objetivo. La he creado por adelantado, entonces tenemos un centro aquí y cuatro aristas con el mismo color. Este es nuestro objetivo en esta fase. Y durante esta fase, las esquinas no importan en absoluto. Serán importantes en las próximas fases. Por ahora no debes preocuparte por las esquinas. Si obtenemos una cruz y una esquina, estará bien, o dos esquinas. No nos importa, mientras tengamos por lo menos una cruz. Para crear una cruz, debemos llevar a cabo un algoritmo. Que les mostraré en un segundo. Y debemos llevar a cabo este algoritmo una, dos o tres veces. Pero no más. Eso dependerá del cubo y el estado de las piezas. Veamos entonces qué significa esto. Esto significa que las cuatro aristas se encuentran ahora en la capa superior. Una está aquí, una está aquí, una está aquí y una está aquí. En este caso, tendremos que llevar a cabo el algoritmo exactamente tres veces. Hagámoslo. Entonces, el frente en sentido horario, hacia la derecha. Capa superior en sentido horario, hacia la izquierda. Derecha en sentido horario, hacia arriba. Capa superior en sentido antihorario, hacia la derecha. Derecha en sentido antihorario, hacia abajo. Derecha en sentido antihorario, hacia la izquierda. Nota, primero, que no arruinamos nada. Segundo, que tenemos esta línea recta. Puedes notar, en este caso, otra esquina aquí. O tal vez dos. Pero tendrás por lo menos una línea vertical, si comenzaste solo con el centro. Ahora, este es el segundo peor caso. Tienes dos aristas, que ya están aquí. Y dos están aquí. La regla, entonces, es siempre colocar una arista del color de la cruz. Amarilla en este caso. Frente a ti. Y si puedes, coloca otra arista del lado derecho. Cuando comienzas con solo un centro, y sin ninguna arista, como es mi caso, entonces no importa por donde comiences. Porque tendrás una arista frente a ti, y una del lado derecho. Y las otras dos están aquí. Entonces tienes una arista aquí, frente a ti, y una a la derecha. En este caso, tenemos una línea recta. Siempre coloca una línea recta de esta manera. O dicho de otro modo, coloca una arista, con el color de la cruz, frente a ti. Y la otra no tiene más opción que estar en la cara trasera. En este caso, si tienes esto, donde no puedes colocar una arista a la derecha, y una frente a ti, y solo puedes hacerlo con una frente a ti, y una en la cara trasera, tendrás que llevar a cabo este algoritmo dos veces. Entonces, hagámoslo una vez, y veamos qué sucede. Recuerda que tienes el centro, y dos aristas aquí. Y tal vez lo encuentres así, no importa. Solo debes colocar una arista frente a ti, y la otra a tu derecha. En este caso es azul, no amarilla. Así que es bueno para nosotros. Necesitas dos amarillas, aristas, una frente a ti, y una del lado derecho. Esto es lo que queremos. Ni así, ni así. Exactamente así. Una arista amarilla frente a ti, y una del lado derecho. Si tienes esto, no importa lo que pase aquí. No importa cuántas esquinas tengas aquí. Sí, siempre tendrás dos aristas aquí, y un centro aquí. Por supuesto. Pero las esquinas no importan en absoluto. Así que si tienes una arista frente a ti, y una en el lado derecho, tienes que llevar a cabo el algoritmo una vez, y obtendrás una cruz. Hagámoslo, y luego de eso harás un resumen. Haré el algoritmo otra vez, y obtendremos una cruz. Y obtuvimos una cruz. Tal vez encuentres solo una cruz. Puedes tener una cruz y una esquina. O solo esto. Una cruz a la que le faltan dos esquinas diagonales. No importa. Mientras tengas por lo menos una cruz, esto es lo que quieres lograr. Por lo menos una cruz. Pues bien, hagamos un resumen. Si tienes solo el centro, recuerda que las esquinas no importan. Si tienes un centro, eso significa que todas las aristas lo rodean. Entonces puedes llevar a cabo el algoritmo desde donde tú quieras. Pero tendrás que hacerlo exactamente tres veces, y obtendrás una cruz. Entonces hagámoslo una vez. Luego de hacerlo una vez, desde esta situación en la que tienes solo el centro, siempre obtendrás esta línea recta. Es posible que también tengas esquinas o no. No importa. Tendrás una línea recta, y esto significa que las dos aristas que faltan están aquí y aquí. Así que colocas una de ellas frente a ti. Siempre coloca una arista con el color de la cruz frente a ti, y una del lado derecho si fuera posible. En este caso no es posible, porque la otra arista está justo aquí, en la cara trasera. Así que si encuentras este caso luego de crear dos capas, sabrás que tienes que llevar a cabo el algoritmo dos veces. Así que hagámoslo una vez. Y luego obtendrás el mejor caso que puedes esperar luego de resolver dos capas, además de obtener una cruz. Nuevamente, ya tienes dos aristas aquí. Así que las otras están aquí y aquí. Así que es posible que lo encuentres así. No importa. Solo giras la capa superior hasta que tienes una arista del color de la cruz frente a ti, y una a tu derecha. Y luego llevas a cabo el algoritmo una vez, y obtienes una cruz. Si tienes esto, una arista, frente a ti, y una del lado derecho, entonces tienes que llevar a cabo el algoritmo una vez, y obtienes una cruz. Si obtienes más de una cruz, no importa por ahora. Hablaremos sobre eso en la próxima fase. Gracias.